Bueno, ahí creo que estoy grabando, así que vamos a compartir pantalla. ¿Me están escuchando, no? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver áreas protegidas. ¿A qué me refiero con áreas protegidas? Bueno, me refiero a uno de los modelos de conservación más utilizados y para eso vamos a abordar no solo qué son las áreas protegidas, sino qué bases filosóficas tiene como modelo de conservación y vamos a ver particularmente casos testigos de los sistemas de áreas protegidas que tienen que ver con nuestra región, con el nordeste argentino. Bueno, este es un tema que trabajé mucho porque verdaderamente parte de mi investigación tiene que ver con biogeografía de la conservación, que es determinar áreas prioritarias para realizar conservación sea a través de áreas protegidas o a través de otras acciones, digamos. No son las únicas posibles, pero es un tema del que por suerte tengo algo de experiencia. La idea es revisar el origen de las estrategias de conservación aplicadas y su relación con modelos de sostenibilidad, de los cuales vamos a ver una clase en particular. Discutir las deficiencias, deficiencias y problemáticas de las áreas protegidas usando ejemplos de distintas categorías y procesos. Y discutir la posibilidad de cómo podemos mejorar los sistemas de áreas protegidas, ya que es una estrategia de conservación que es importante porque en muchos casos lo poco que va quedando del territorio tiene que ver con las áreas protegidas. Bueno, siempre recordemos los problemas ambientales que nosotros provocamos y tratemos de ver el efecto de las áreas protegidas dentro del contexto de estos problemas que van desde la agricultura tecnificada, revolución industrial, urbanización, deforestación, etc. Y recordemos también que las relaciones naturales a la sociedad son las que van a determinar el uso del territorio en general. Ahora, bueno, también que nosotros podemos tener áreas protegidas estrictas, pero podemos tener áreas silvestres que tengan diferentes usos, como por ejemplo ganadería extensiva, pesca y otros turismos, ecoturismos. Y esos usos no necesariamente ser complicados, ser contradictorios con lo que son las áreas protegidas. Uy, prendieron una máquina. Ahí entra. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a coordinar. ¿Quieren que nos encontremos mañana? ¿A qué horario pueden ustedes? En el caso que se corte de nuevo, se corta dos o tres veces, vamos a parar acá, porque si está mal la conexión, está mal la conexión. ¿Qué horario pueden mañana? ¿O qué horario les conviene? Yo puedo en cualquier horario. Sí, yo también en cualquier horario. Yo también en cualquier horario. Puede ser en el horario de TEP, que era de TEP, de última. Bueno, que era de 12 a 2 de la tarde, más o menos, de 12 a 3 vamos a poner. De una a... ¿De una a...? Ajá. No, de 1 a 4 creo que era. Ah, bueno, de 1 a 4. Bueno, bueno. Entonces ponemos ese horario, ¿se debe a cortar de nuevo un par de veces? Y ya directamente pasamos a ese horario, así no estamos luchando contra molinos de viento. ¿Ok? Está bien. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, no la están viendo. Ah, no sé si está grabando. Sí, grabando está, pero no está compartido. Sí. Bueno, bueno, ahí comparto la pantalla. Creo que ahí quedamos. Entonces, estábamos hablando. Recuerden que hay ambientes naturales que están fuera de las áreas protegidas y que esos ambientes son importantes. Y también la tasa de uso que tenemos los humanos. Por ejemplo, hemos transformado casi el 50% del suelo en cosas diferentes a los ambientes naturales. Y nos estamos llevando aproximadamente, por ejemplo, más de la mitad del agua dulce que produce la tierra. ¿Sí? Y más del 60% de toda la pesca marítima. Esto hace que nuestro impacto sea enorme. Ahora, bueno, ¿cuándo surgen las ideas de conservación? Surgen filosóficas, sus bases ideológicas o filosóficas, tienen que ver con un tipo de desarrollo particular y una sociedad en particular. Y surgieron hace más de un siglo, a fines del 1800. Porque antes, la verdad, piensen ustedes, antes de que del 1800, que es cuando los países colonialistas tienen una gran expansión sobre el mundo, ¿sí? Nuestra revolución, por ejemplo, es en 1810. Básicamente, desde el 1500 que Colón descubre América, pero sobre todo ya llegando al 1700, al 1800, Europa se expande para colonizar gran parte del mundo. Eran, vamos a llamar a eso una elite europea norteamericana. ¿Por qué? Porque justamente uno de los lugares que colonizan y rápidamente se vuelve una potencia colonizadora es Estados Unidos. Entonces, todas esas potencias nórdicas, que eran países que estaban muy avanzados tecnológica y militarmente, empiezan a colonizar gran parte del mundo, ¿sí? ¿Y por qué hacían esa colonización? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿Ustedes pensaban lo de las luchas con pueblos indígenas? No, el objetivo no era pelearse con los pueblos indígenas, de hecho, cuando llegaron, se pelearon. No, sino el territorio ocupado, sí. La producción, más que nada, creo. Claro, ¿ellos qué querían? ¿Su objetivo era expandir el... ¿Eh? ¿Cómo? A ver. ¿Puede ser por temas religiosos para imponer su religión? Y no era tanto, eso secundariamente ocurría. Pero, ¿cuál era, por qué iban a conquistar otros países? ¿Por qué buscaban, por ejemplo, llegar a la India, Colón, dando la vuelta al mundo? ¿Puede ser para expandir su territorio, digamos? Claro, expandir su territorio y expandirse comercialmente. Ahí nace, nace la revolución industrial y el capitalismo. O sea, se expanden para ganar territorio, obtener riquezas de esos territorios, ¿sí? Y esa expansión es político, militar y religiosa también, pero sobre todo es militar, porque cuando ellos llegaban a la mayoría de los lugares, si los países colonizados eran inferiores militarmente, los sometían militarmente. Y de hecho, en muchos casos, masacraban a las tribus indígenas que había ahí. Claro, era una expansión por riquezas, para obtener riquezas y territorio. Y era una competencia entre ellos. De hecho, competían Inglaterra, España, Alemania, Holanda, Portugal, que fue la que, por ejemplo, colonizó parte del Brasil. Como les dije, ¿quién más? Bélgica. Todos esos países colonizaron gran parte. Francia. Importantísima Francia. También colonizaron gran parte del mundo. De hecho, una de las colonias más grandes que existió en la historia, fue la colonia de los ingleses, que era justamente en 1800, en el siglo XIX. Y esa colonia la administraba la reina Victoria. Incluso llegan a derrotar a los españoles. Después de esas colonias, los países luchan por la independencia. Y ahí tenemos algo importante que la gente no ve cuando habla socioeconómicamente de los países del norte. Todos los países desarrollados actualmente, todos los países que vamos a llamar del primer mundo, fueron todos países coloniales. Y gran parte de sus riquezas fueron extraídas de las colonias que tenían directamente. Ese fue el punto de partida para volverse países desarrollados. Ahora actualmente que discutimos de política, decimos, bueno, hagamos lo que hacen los países del norte, y bueno, tendríamos que colonizar a alguien, explotarlo, obtener riqueza y desarrollarnos con eso. Y eso, bueno, ahora tienen sistemas que no es una colonización ya posiblemente armamentista. Pero tampoco es que ha dejado de existir. Por ejemplo, los ingleses tienen nuestras islas Malvinas, ¿no? Los ingleses tienen colonias todavía. Norteamérica tiene colonias. Por ejemplo, en el Pacífico. Hawái. Y siguen existiendo colonias francesas. Francesas también. En Sudamérica hay una inglesa, una francesa y una holandesa, que son las Guyanas. Siguen existiendo. Las Guyanas. Las Guyanas. Las Guyanas, Guayanas, sí. Eso está al norte de Brasil y al... Y Puerto Rico creo que también. Puerto Rico en realidad aceptó ser parte de Estados Unidos voluntariamente. Puerto Rico es como un 51 estado norteamericano. Ahora, bueno, una cosa importante es entender que en esa época surgen estas ideas. ¿Por qué? Porque surge también la historia natural. Estos países también son los que desarrollan en gran parte la ciencia. Francia e Inglaterra fueron siempre importantísimos a nivel de ciencia. Había teólogos, filósofos y los científicos que eran aristócratas. Eran aristócratas. O sea, Darwin no era un chico pobre. Era de una familia aristocrática. Si no, no podían ni acceder a la educación, ni acceder a los viajes que hacían. Tenían que tener dinero. Lo mismo con Humboldt. Bueno, hubo algunos que no, pero esos fueron cuando se da la Revolución Francesa, fines de 1700, 1776. Ahí derrocan a la monarquía y ahí es la primera vez que gobierna el pueblo, digamos. Es una de las primeras veces. Y hacen algo parecido a las democracias que tenían los... Parecidos. Los griegos, ¿ok? Pero hasta ese momento eran todos aristócratas y había un gobierno que era un tándem entre los reyes y los líderes religiosos, el Papa, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la exploración europea, en parte para ver qué recursos se podían llevar. Y en parte había una genuina curiosidad científica, digamos. Otra cosa importante es que la cacería es un deporte muy popular entre los aristócratas. Además, la cacería, el ser diestro con las armas, era importante también como demostración de fuerza de países coloniales. Entonces era un deporte muy popular entre los aristócratas. Y en muchos casos, ya venía desde la Edad Media, generaban reservas para cazar, que eran nada más que para los nobles y los ricos. De hecho, dicen que la verdadera historia de Robin Hood es la rebelión de gente que vivía en un bosque, que en realidad era pobre y cazaban con arcos y flechas. Y en realidad, el rey de ese momento había decretado en esa región una reserva de caza para que hubiera muchos animales y pudieran cazar solo a los aristócratas, que no los necesitaban, pero les gustaba cazar, y le prohibían al pueblo cazar. Y entonces, esa fue una de las causas de la rebelión del famoso Robin Hood, ¿no? Se dice eso por lo menos, en algunos lugares. Profesor, sí, yo he escuchado que las primeras reservas y áreas así protegidas eran más que nada para cacería de los aristócratas. Exactamente, eran para cacería de los aristócratas. Exactamente, por ahí vamos. Como que tenían una función más que nada de cacería. Claro, fíjense que en ese momento no estaba explícitamente todavía la idea de conservar porque el hombre destruía la naturaleza, porque ni siquiera se preguntaban eso. De hecho, había mucho más naturaleza que ahora, o sea, y no estaba esa pregunta en ellos, digamos, esa inquietud en ellos, ¿no? Son justamente estos naturalistas que empiezan a ver en África, en Sudamérica, en Asia, que estos países coloniales empiezan a acabar con especies, ¿no? Vamos a ver por qué. Es muy importante el origen de las especies de Wallace, que fue el primero que lo escribió en realidad, y Darwin. Un segundito, tengo que... Disculpen, tenía agua para mate en el fuego y se me iba a explotar. Bueno, el reconocimiento de parentesco con los animales afectó la imagen que los victorianos tenían de sí mismos. Ahí está la reina Victoria, como les dije, la colonia inglesa de la reina Victoria, de los victorianos, fue la más grande que existió en el mundo. Ocupaba gran parte del mundo, desde Asia hasta algunos lugares de Sudamérica, una gran parte de África, y como les decía, Darwin cuando dice que nosotros éramos parientes de los animales, los victorianos se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque no, nosotros éramos, como decía la religión, dioses, hechos a semejanza de imagen de Dios, y teníamos derecho como seres superiores a dominar a todo el resto de los seres de la Tierra. Incluso si había humanos de distinto color que no nos parecían humanos, también los podíamos dominar y esclavizar como hacían en ese momento con los negros. Fíjense que otra de las grandes fuentes de riqueza de todos estos países colonialistas fue la venta de esclavos. O sea, sacaron millones de personas de África a las que vendieron como esclavos por todo el mundo, y los usaron como esclavos también justamente para producir y enriquecerse. Entonces ellos vieron la amenaza de que esos indintos animales era una amenaza a la dignidad de la humanidad y el mantenimiento de la moral de ellos y la civilización superior que ellos representaban. La crueldad con los animales era inquietante, no solo por los animales, sino también porque eso implicaba que si nosotros éramos crueles, como eran los primates, los leones o lo que sea, eso demostraba que nosotros éramos animales también. Entonces ahí empieza una idea, que sobre todo empieza en estos lugares aristocráticos, de que había que ser humano con los animales. O sea, de hecho, trataban en esa época mucho mejor a los animales que a los esclavos. La bondad con los animales, entonces el humanitarismo, parecía una refutación segura al hombre bestial o salvaje. Y fíjense que ahí empieza una idea que sigue hasta hoy día, que lo podemos llamar animalismo, en donde hay que hacer todo por los animales y no importa qué, no se puede hacer nada que vaya en contra de los animales. Empieza en esa filosofía. Porque si no, somos considerados salvajes. Ahora, bueno, una cosa importante. La cacería y la historia natural puso a las personas de ciudades en contacto con la naturaleza. Y empezaron a conocer América, África y lugares que tenían una diversidad enorme. Eran mayormente países tropicales. Los naturalistas empezaron a ver los impactos negativos de la recolección, industrialización, deforestación sobre la fauna y la flora. Y ocurren dos cosas importantes. Los ingleses, franceses y norteamericanos, casi por completo extinguen el bisonte. Quedaron en una época 25 bisontes vivos. Y ahí pararon de matarlos. Parte de esa extinción del bisonte se debía a que era el principal alimento de las culturas aborígenes de Norteamérica, que nunca lo habían dañado, pero se alimentaban de los bisontes. Y como una forma de doblegarlos militarmente, masacrar bisontes por millones, era quitarles la comida a esas tribus que eran belicosas con ellos. Y otra cosa que pasa, este bichito que está acá arriba se llama la paloma migratoria. La paloma migratoria se extingue por completo, a diferencia del bisonte. La hacen desaparecer ellos. Eran millones de palomas que ennegrecían el cielo y migraron entre Canadá y Estados Unidos. Y mataron tantas que en un momento se extinguieron. Se extinguieron por completo. Este animal se extinguió. La idea del bisonte y de las palomas le mostró a los naturalistas, pero también a los gobernantes de ese momento, que éramos capaces de extinguir animales. Lo cual, bueno, era una cosa indeseable. Entonces, una cosa que viene ahí es, de nuevo, otra cosa importante. Empieza la revolución industrial. Empiezan los trenes. Empiezan transportes en barco que no demoraban tanto para viajar a lugares lejanos. Y se pone de moda en la nobleza buscar paisajes para hacer un turismo refinado, elegante, disfrutar de la naturaleza, de los Alpes, de las rocayosas, de África, de paso ir a cazar. Y esto, hay un hito de visión de relación humana-naturaleza que es importante entender. Es acá cuando los humanos nos empezamos a darle la espalda a la naturaleza, la empezamos a ver como independiente y perfecta. eso coincidía con nuestras ideas religiosas de los jardines del Edén. Y, en realidad, las ciudades y la producción era algo diferente a la naturaleza. Y la naturaleza, el hombre, era el despojador destructivo de la naturaleza. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Y, bueno, íbamos a seguir produciendo y seguir despojando la naturaleza, pero íbamos a conservar algunos jardines, y esos jardines ya estaban en las ideas de estos aristócratas, algunos jardines en donde se viera la naturaleza y la pudiéramos disfrutar. Fíjense que ahí me estoy acercando cada vez más al concepto de área protegida. Y, bueno, esta élite, que eran, obviamente, los gobernantes e influyentes y científicos más poderosos del mundo, empieza a ser un lobby, que empieza, en la misma época, en Nueva York, en Londres, en Afterdam, en Bruselas y en París. Y es muy importante esto, Teodoro Roosevelt, que fue dos veces presidente norteamericano. Una entre 1901 y 1909 y una anterior. Él se decía anglófilo victoriano, o sea, que era, obviamente, porque Estados Unidos tiene un origen anglicano, digamos, era admirador de los ingleses victorianos. Funda un club de casa mayor que se llama el Bonham Crocket Club, ¿sí? Y fíjense que él pone reglas para el club, dice en inglés. Esto, la web todavía está y la pueden ver. Anoten la web y vayan a verla. Es una web que hace cacería mayor, pero también trabaja en áreas protegidas y conservación. Solamente los deportistas de alto calibre que han matado al menos tres especies grandes de animales en Norteamérica son elegibles para ser miembros del Bonham Crocket Club. O sea, si vos habías matado un oso, un bisonte y no sé qué, otra cosa grande, podías entrar, digamos. Y ellos empiezan a hablar de la conservación de hábitats críticos para la fauna, porque ya estaba la idea que comentaba hoy, no me acuerdo quién, pero, de que ya estos aristócratas tenían reservas de casa, entonces empiezan a decir, no, si no hacemos esta reserva van a extinguir todo. Y empiezan con políticos, formadores de opinión a llevar adelante la idea de proteger áreas, digamos. Hacía tiempo que había una ley para crear el Parque Zoológico de Nueva York, ¿sí? Ese Parque Zoológico iba a tener como objetivo justamente cuidar a estas especies que sobre todo eran fuente de casa mayor, ¿sí? Y, bueno, en 1885 intervienen los miembros de este club y logran crear el primer zoológico que es el zoológico de Nueva York, en donde, en teoría, se iba a hacer conservación de especies en cautiverio. Ahí empiezan los jardines botánicos y zoológicos que ya eran famosos en Europa porque esos jardines botánicos y las colecciones de animales que ellos llamaban exóticos ya las tenían los aristócratas y los reyes, las monarquías, los imperios también, y empieza lo que se llama la conservación ex situ. Nosotros podemos destruir el ambiente pero nos llevamos unos bichitos, los mantenemos en cautiverio y no se van a extinguir. Nosotros ya sabemos hoy en día que eso no sirve mucho realmente. ¿Por qué? Porque los procesos evolutivos y ecológicos se mantienen en los ambientes y esa pequeña cantidad de animales tienen baja diversidad genética, no aprenden a buscar su alimento, no interaccionan con el ambiente ni interaccionan con los cambios a los que tienen que responder. Pero bueno, eso ya lo vimos como parte de las bases de la conservación. Ahí empieza otro movimiento europeo que los alemanes llaman Naturdenmal que tiene la idea de monumentos naturales. Se prepara después una conferencia de uso razonal de los recursos naturales y fíjense que hay una gran expedición que hace la Smithsonian Institution que hoy es uno de los museos más grandes del mundo a Kenia y Uganda y va Roosevelt con un cazador inglés y matan 13.000 ejemplares de grandes animales en África. Están un año y pico cazando. Ellos igual decían que su cacería era justa que le daban oportunidades al animal que eran normas éticas de caza pero matan 13.000 ejemplares de grandes animales y se los llevan a los museos de Londres y a los museos de la Smithsonian. Bueno en un ratito si cortamos entramos al mismo me está mandando un mensaje ahí Entonces la cronología de eventos pasión por la historia natural entre la aristocracia europea creciente preocupación por el impacto de la tala y la industrialización Roosevelt funda el Bone and Crocket Club Inglaterra convoca la conferencia sobre fauna africana en Londres y ahí crean todas esas grandes reservas que incluso tienen tribus africanas adentro como por ejemplo muchas de las reservas grandes el Craten Gorongoro el Parque Kruger tienen tribus enteras viviendo adentro Baston funda la Sociedad para la Preservación de la Fauna en Inglaterra y hay una campaña europea de monumentos naturales en 1904 y ya Roosevelt a finales de 1800 crea los dos primeros parques nacionales del mundo que son Yosemite y el otro famoso ay la puta Yosemite es el primero el otro ya me va a salir pero ustedes lo deben conocer es donde están los geyser esos bueno en 1904 y 1921 hay una campaña humanitaria contra la moda para no usar más plumas de garzas después Roosevelt hace esa expedición por África y toda esta serie de eventos van a formalizar la creación de parques nacionales santuarios de vida silvestre como para preservar la vida silvestre y después de la segunda guerra mundial en 1947 porque esto se corta por la segunda primera y segunda guerra mundial en donde estos países incluso van perdiendo las colonias porque tienen que sacar los militares que tenían para mantener las colonias y llevarlos a la guerra que era entre estos países poderosos era básicamente Alemania Italia y Japón contra todos los demás y entró Rusia también y ahí después en 1947 son justamente estos países que crean la UICN la UICN fíjense acá a lo que quiero llegar es cuáles son las ideas que mantienen la UICN y lógicamente la UICN basa sus acciones de conservación en áreas protegidas en áreas protegidas en conservación de especies grandes llamativas el oso panda el tigre etcétera y a veces en conservación ex situ básicamente las ideas de conservación que llegan hasta nuestro lugar y con la cual se estructuran las principales ONG mundiales es esta ¿si? ¿estamos? y de hecho se llamaba Unión Internacional para la Preservación porque ellos tenían el concepto de que haciendo las áreas protegidas la naturaleza iba a quedar intocada y no se iba a modificar bueno fíjense que estos son los orígenes de reservas de casas santuarios de vida silvestre monumentos naturales etcétera etcétera bueno simplemente entonces repasando de nuevo y acá es donde de nuevo quiero discutir con ustedes algo que me parece importante tengamos en cuenta que parte de la conservación parte de una ideología nos guste o no ¿si? cuando nosotros aceptamos algo aceptamos también sus condicionamientos ideológicos y filosóficos para mí es mejor conocerlos para saber si sería bueno modificarlos si los aceptamos si queremos seguir con esto o no pero tenemos que conocerlos el desconocerlos no nos va a ayudar porque nosotros ya vamos a aceptar un montón de cosas como ciertas cuando en realidad pueden no serlo sino que son más bien ideologías todo este tipo de conservación tiene un componente ideológico muy fuerte ¿no? y ese componente ideológico tiene algo que después lo vamos a ver que me parece importante recalcar pero básicamente acá tienen de nuevo naturalistas cacería victorianos naturaleza independiente y perfecta es algo que nosotros creemos porque esta gente también ha educado a gran parte de occidente o sea gran parte de occidente fuimos educados en estas en estas creencias ¿no? impactos negativos de la industrialización conservación de la naturaleza en un estado natural y humano son incompatibles ¿si? y ellos trabajan sobre todo con especies amenazadas áreas protegidas sobre todo sin humanos conservación exitus ¿si? bueno fíjense que acá estamos pendulando entre dos modelos de sostenibilidad que después lo vamos a ver en detalle pero uno yo lo voy a llamar antropocentrismo ultranza estos mismos países realizan la mayor parte de los cultivos industriales y la mayor parte de extracción de recursos naturales del mundo a la naturaleza la ven como fuente de servicios y recursos y llenan de desechos ¿si? y la sostenibilidad del sistema humano y la concepción economicista la vamos a llamar también capitalista es esa exactamente porque es básicamente la economía es lo principal ¿si? y la naturaleza es proveedora de servicios e insumos y todo se va a regular solo ¿no? o sea no vamos a tener posibilidades de afectarla porque se va a regular antes que nosotros la afectemos y por otro lado también tienen una idea que voy a llamar biocentrismo transa la sostenibilidad del sistema ecológico es posible aunque signifique desplazar el componente humano en general hay que desplazarlo o eliminarlo o sea por un lado los lugares que no vamos a conservarlos podemos estamos licitados a destruirlos en pos del desarrollo económico por el otro lado los lugares que vamos a conservar ni siquiera los humanos podemos estar ahí ok es más o menos la ideología pendula entre estas dos cosas que son bastante extremas ¿no? y lo más importante que si vemos las ideas estas en realidad mantienen algo que mantiene mantiene esta esta filosofía que es una dicotomía que nos dice que las sociedades y la naturaleza son se cortó de nuevo ¿venían escuchando bien? como que se cortaba la dicotomía ¿venían escuchando bien? esa última parte de la dicotomía ahí ya se cortó creo se cortó ahí pero ¿vienen escuchando bien o dejamos para mañana? no en general está bastante bien para Zafa ajá bueno seguimos un poco si se corta de nuevo ya no nos prendemos más ok capaz que ahora se va a cortar porque va a ser la hora de los 40 minutos bueno ¿están viendo la pantalla? bueno sí bueno fíjense que estas dos ideas tanto la de áreas protegidas estrictas como la de la de explotar intensivamente ¿eh? la pantalla en negro pero no se ve la imagen exacto no se ve la imagen ah qué problema ahí ahí se ve ahí está ahí se ve bueno bueno entonces estas dos concepciones en realidad tienen el mismo problema nos vuelven de nuevo apoyan un poco la ideología de esta de esta filosofía que es que los hombres no somos parte de la naturaleza sino que la dominamos como queremos ¿sí? no se ha perdido el problema que genera los los impactos ambientales que es considerarnos fuera de la naturaleza ¿sí? bueno esto es lo que yo llamo enfoques unidisciplinarios y tienen como base estas ideologías de finales del 1800 y verdaderamente cuando vemos la mayor parte de las ONG están estructuradas con estas cuestiones o sea que obviamente como les digo fueron gente que influyó sobre todo el mundo porque tuvo en un momento el poder militar el poder mediático de los medios el poder de comunicación el dinero y obviamente influyeron sobre todo muy mal ¿sí? ¿qué pasa? se escucha cortado bueno ¿quieren que sigamos mañana? bueno porque se escucha bastante mal bueno vamos a seguir mañana listo disculpen pero bueno este bueno es lo que se puede hacer por ahí ahora me están escuchando bueno ¿y mañana qué hora día? mañana entonces a las 13 a la 1 a la 1 a la 1 ok bueno listo ahora me están escuchando ¿quieren que sigan? gracias profe y terminemos un poquito o no me escuchan bien se entrecorta se entrecorta sí ya me escucho a rato se escucha bien ¿qué? no me escuchan bien Gracias por ver el video.